buenos días jóvenes aquí en el tema de instrumentos de medición eléctrica vamos a hacer lo que es una práctica ok como ven tenemos un multímetro este multímetro como en la parte teórica ya hemos visto sus partes tenemos aquí las pinzas para poder hacer las diferentes mediciones donde debemos colocarlas si vamos a hacer una medida de acuerdo si es continua si es alterna o vamos a hacer mediciones de resistencias o de intensidad bien entonces ahora vamos a proceder a realizar algunas medidas con ciertos implementos o elementos que tenemos de carga utilizamos una pila para reloj esta pila generalmente es de 3 voltios vamos a utilizar nuestro multímetro como ven aquí tenemos a lo que es el selector donde vamos a dar el rango donde ubicamos según el tipo de corriente que vamos a evaluar en este caso corriente continua son corrientes pequeñas vamos a utilizar el punto 20 entonces medimos utilizamos las pinzas esta pila tiene de carga de carga 2.91 si ven la el valor que emite en el display en la pantalla 2.91 entonces esta pila para el reloj de litio que generalmente es de 3 voltios el botón 2.91 bien vamos a continuar vamos a tomar ahora lo que es una pila triple a utilizamos entonces las pinzas y con las ondas colocamos en los extremos positivos negativos como ven da un valor de 0.09 que es el valor de esta pila pila triple a ok tenemos la primera triple a que nos dio un valor bastante bajo por lo general las triple a tienen 1.5 voltios de carga vamos a ver esta pila esta es otra pila veamos la carga que tiene 1.56 1.56 1.58 aquí está el voltaje de esta pila ya prácticamente nueva no ha tenido descarga 1.58 de 1.5 que viene no igual esta es una pila doble a esta es una pila doble a veamos la carga que tiene también es de 1.5 voltios vamos a ver cuánto mide colocamos la sonda y nos da 1.29 1.29 1.29 es la carga de esta pila todo estamos trabajando con corriente continua entonces esta pila ha tenido ya un bajo de carga su tamaño normales es 1.5 ahora lo siguiente que vamos a medir es una batería una batería samsung una que está esta batería está inflada pero vamos a ver qué carga tiene verdad en este caso medimos colocamos los las ondas correctas bien entonces tenemos medida 3.83 3.83 que es la carga que tiene prácticamente tiene carga completa pero en este caso sabemos que es una pila en riesgo no esta es la medida 3.8 que emite estas baterías para celulares vamos ahora con una batería esta es una batería que se utiliza para las linternas que son recargables o sea vamos a ver esta es una batería prácticamente que no tiene carga vamos a ver cuánto le ha quedado la carga generalmente son de 3 voltios tiene 0.15 0.16 0.15 marca esta es una batería recargable ya en este caso ya en este caso ya prácticamente es nula no sirve vamos a analizar ahora este es un cargador portátil para celulares entonces vamos a ver como vemos tiene la full carga colocamos en este punto de entrada en este punto de salida vamos a colocar y colocaremos en el otro punto de entrada para ver que nos dé un valor veamos 5.06 5.07 ahí tenemos el valor 5.07 lo que emitió esta batería en este caso este es una es un cargador portátil bien entonces como vemos hemos analizado ciertos valores correspondientes a corriente continua ahora vamos a hacer una medición de corriente alterna por lo tanto vamos a correr el selector el rango lo ponemos en el valor de corriente alterna en este caso vemos el punto 200 en este caso es para corriente alterna colocamos los cables llevamos los cables con sus pinzas hacia lo que es la toma corriente bien aquí tenemos ya listo como ven pueden observar la pantalla y voy a colocar e introducir las ondas en cada uno de los agujeros y vemos el valor que ya cambia 1.14 1.15 prácticamente 1.15 voltios ese es el voltaje que está emitiendo nuestra corriente alterna donde tenemos la colección de nuestro toma corriente bien estas fueron nuestras mediciones ahora se encargan ustedes de hacer un pequeño informe con respecto a estas medidas tomadas ok cuídense